¡Ey! ¡Cuáles! ¡Cuáles! Mira, ay... Ya, ya, ya... ¡Ay! ¿Y vos quién sos? Gatúbela. ¡Pero, si le he hecho bien, no te la gusta! Gatúbela, Gatúbela, te metieron el perro. No te creas, nena. Él me pagó 300 dólares. ¡Vamos, querida! ¿Qué haces? No, no, me voy. ¿Qué hago? ¡Cállate, no te vas! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a salvar la vida! ¿Qué estás hablando? ¿Estás loca, no? Ah, ya sé, vos sos de una iglesia y querés convertirme, ¿verdad? ¡Estás confundida, querida, a mí esas cosas no me interesan! No soy la psicópata del monstruo. ¿Qué? ¿Qué monstruo trae? Es un psicópata que después de hacerle el amor a sus parejas, las mata. Las mata, las copas de sus colifruces. No importa los zapatos, después te los compras otros. ¡Rápido, andáselo! Tenía razón mi mamá, ¿eh? Es un trabajo muy peligroso. Y no te pagan salario para mí, ya. Anda, viste, no tienes que ir. ¡Cállate! 300 dólares. Me llamas a pagar vos. ¡Qué falta mucho, querido! ¡Qué falta! Así que, ¿soy un idiota, ah? ¿Por qué soy un idiota? Por estar donde no deberías estar. Imbécil. Sátiro de cuatro suelas. ¡Imbécil con hipo! ¡Ah! ¿Imbécil con hipo yo? Sí, claro. ¡Imbécil con hipo yo! Me haces perder 300 dólares y el imbécil con hipo soy yo. Eres tú la que está en el lugar donde no debes estar. Yo soy donde se me da la gana, en el lugar donde se me da la gana y cuando se me da la gana. ¡Sátiro! Y los mimitos que querías cuando saliste del baño, que te los haga tu abuela. ¡Que no te lo estoy diciendo! ¡A ti se lo estoy diciendo a ella! Sí, haga tu abuela. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué esto? ¡Ay, Dios! Porque me hice amiga de... ¡Tápese, por favor! Me hice amiga de ella mientras estabas en el baño, que habías llevado a tu descalabrado cuerpo, no sé qué cosa. ¡No te metas con mi cuerpo! Sí, claro. Como si fuese muy bonito. Bueno. A menos que te quiera quedar a cenar. Y así recupero la plata que pagué. ¡No! 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 Además, no tenés con qué. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Que soy un espanto? No, un espanto no. Un espantito. Espantito. Yo... Yo pensé que eras más. 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 ¿Más qué? Viril. ¿Todos los hombres son así como vos? ¿O son más hombres? No. No.